El campeonato de MotoGP desde 2020 apaga motores en un circuito espectacular, el Autódromo Internacional del Algarve, y no solo por sus subidas y bajadas que nos recuerdan a una montaña rusa, sino porque todos los pilotos llegan con el contador a cero a este trazado. Y aunque el título principal, el de piloto, ya esté adjudicado a Joan Mir, el subcampeonato estaba todavía en el aire y la posibilidad de la triple corona todavía sobrevolaba el garaje de Suzuki. Hola, ¿qué tal? Yo soy Angie y hoy vamos a hablar del Gran Premio de Portugal. Por cierto, no te olvides de suscribirte al canal y darle a la campanita para enterarte de todo lo que pasa en el mundo del motor. Portimao recibía por primera vez al Mundial de MotoGP para ponerle el broche final a una temporada típica, que no comenzó en marzo bajo los focos de Qatar como ya estábamos acostumbrados, sino que tuvo que esperar al calor sufocante de Jerez. Una temporada de subidas y bajadas con ausencias notables como la de Marc Márquez desde la primera carrera, y que ha dado como resultado uno de los títulos más competidos de la última década, con hasta nueve ganadores distintos y cinco pilotos en la contienda por el título a pocas semanas de acabar la temporada. Todos tenían posibilidades, pero solo uno podía ganar. Y fue Joan Mir, quien con una madurez y templanza que pocas veces se ven en los pilotos, se iba construyendo poco a poco su corona de la mano de Suzuki. Los equipos grandes ya no eran tan grandes y en 2020 se producía la rebelión de los satélites. Por eso, llegados a Portugal, los ojos estaban en el local, Miguel Ángel Oliveira, quien desde el equipo satélite de KTM ha mandado con manos de hierro, pole, vuelta rápida y victoria. Pero pongámonos en situación, Franco Morbidelli y Alex Rins se jugaban la segunda plaza del campeonato, Morbidelli saliendo segundo y Rins décimo, una posición que ya le hacía difícil la lucha y que terminaba resolviéndose a favor del Italo brasileño. Esta era la primera pérdida de Suzuki este fin de semana, pero no la última. Ducati le arrebataba el título de Constructores con el segundo puesto de Jack Miller. Pero esto no es lo único que ha pasado hoy. Estos son los momentos de carrera a tener en cuenta. 1. Mir, que salía desde la vigésima posición, remonta siete plazas en la salida, pero tras un error, vuelve a caer en el tablero. Vuelta después, tiene que retirarse por un problema en la Suzuki. 2. Peco Bañaya se retira tras tocarse con Mir en la salida. El piloto italiano se resentía del hombro en el box. 3. Binder se cae en carrera, pero ya tiene asegurado el título de mejor rookie del año. 4. Batalla por el segundo peldaño del podio entre Miller y Morbidelli, que termina siendo del piloto australiano. El Mundial se apaga y nos deja varias despedidas esta temporada. 5. Karl Kreslow deja la competición y será piloto probador de Yamaha. 6. Paul Espargaro se va de KTM, quien ha sido su casa estos años, para probar suerte en la potente Honda. 7. Valentino Rossi deja a Yamaha para irse al Petrona. Todavía queda gas en las venas del italiano. 8. Tobicioso se va de vacaciones por lo menos un año, a la espera de que en 2022 surja un proyecto que le apasione. 9. Finalmente, el 2020 nos deja con una de las mejores temporadas, con muchos cambios de la parrilla para el año que viene y con muchos pilotos candidatos al nuevo título de MotoGP 2021. ¿Y tú? ¿Quién crees que será el próximo piloto en ser campeón de MotoGP? Te leo los comentarios. Y hasta aquí toda la acción de este fin de semana de carrera en Portimao. No te olvides de suscribirte al canal para enterarte de todo lo que pasa en el mundo del motor. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!